Música Muy buenas tardes a todos los que nos ven A través de esta página de noticias nos encontramos En lo que es El libramiento a Tixla A unos metros de lo que es la iglesia La Villita, conocida como La Villita Esto aquí en la ciudad de Chilpancingo En donde en estos momentos Pues un local comercial Fue atacado a balazos Por desconocidos El local comercial que Atacaron pues es el que tenemos en pantalla Este amarillo Que es una Distribuidora y comercializadora Pues esta Esta distribuidora y comercializadora Fue atacada a balazos por desconocidos Aproximadamente pues hace una Unos 20 minutos, media hora Y inmediatamente Mediante una llamada al número de emergencias 911 reportaron El ataque a balazos y pues Autoridades comenzaron a circular La zona en busca del lugar De los hechos hasta que encontraron En este lugar varios Casquillos Al parecer de arma larga Tirados aquí en la carretera En la En el libramiento Txtla en la calle Y pues Pues al indagar Supieron que fue En este local En esta distribuidora Y comercializadora Donde pues habían Recibido varios impactos De arma de fuego En la fachada Afortunadamente No se reportan Personas lesionadas Pues menos muertos Sin embargo Pues si Se aprecian En la fachada Algunos orificios Impactos de las balas Disparadas Ya vemos En estos momentos Que peritos De la Fiscalía General Del Estado Están realizando ya Las diligencias de ley Están Pues ahora sí que Realizando el conteo De estos Casquillos Los cuales van a ser Pues asegurados Como indicios Para las investigaciones De este delito Pues ahora decir Que debido a este incidente Pues en las inmediaciones Se ha observado Pues Una movilización Policíaca En busca de los Presuntos responsables La zona Pues se encuentra Como pueden observar Acordonada Y resguardada Por elementos De la policía Municipal Hay también elementos De la policía Ministerial Y pues más personal De la Fiscalía General Del Estado Como los peritos Que están realizando Las diligencias Pues ya las autoridades También ingresaron Al local Para Pues preguntar Acerca De lo acontecido Y pues de momento La circulación En este tramo Del libramiento Tixla Se encuentra Pues completamente Bloqueada Por lo que Pues el transporte Público Y algunos vehículos Particulares Le están dando Hacia Rutas alternas Para poder Continuar Con sus trayectos En esta zona Pues ahí vemos Al personal Al personal De la Fiscalía General Del Estado Revisando Los orificios O los impactos De De las balas Que recibió El El inmueble Pues también Hay presencia De algunas cámaras Por los cuales Al parecer Pues pudieron Haber sido grabados Los presuntos Criminales Esto comentarles Es por La villita Por la iglesia Conocida como La villita En el libramiento Tixla De hecho Estamos Pues aproximadamente A cuadra y media De la villita Esto en la ciudad De Chilpancingo Y pues fue Este local Que tenemos En pantalla Fue atacado A balazos Por desconocidos Que se dieron A la fuga Y a simple vista Pues alcanzamos A observar Que en la escena A media calle Quedaron Pues varios Casquillos Al parecer De arma de fuego Larga Ahí A media calle En donde Pues en estos momentos Las autoridades Están realizando Las diligencias De ley Pues gracias Por seguir Esta transmisión En vivo Para los que apenas Se vienen conectando Nos encontramos En el libramiento A Tixla A unos A una cuadra y media A aproximadamente De la iglesia Conocida como La villita En donde Pues en estos momentos Están realizando Autoridades De la Fiscalía General Del Estado Están realizando Las diligencias De ley De un ataque A balazos A la fachada De este local Y pues fue A media calle En donde Quedaron Los casquillos De arma de fuego Al parecer Es un arma Larga Con la que Atacaron El lugar De momento La circulación Pues ha sido Bloqueada Ya que la zona Se encuentra Acordonada Y resguardada Por elementos De la policía Municipal Y estatal Así como De la policía Ministerial Mismos Que Pues resguardan Mientras Los peritos Realizan Las diligencias Ya es cuestión Ya es cuestión De minutos También para que Los peritos Realicen El aseguramiento De los casquillos Como indicio Del delito De este ataque Y pues Posteriormente A esto Será Reabierta La circulación Pues gracias Por seguir Esta transmisión En vivo Seguiremos Informando Cerca de lo que Sucede En Chilpancingo Hasta pronto